Este lunes 5 de abril 2021 se hizo efectivo el aumento del precio en el pan. Esto debido al incremento del precio en la materia prima para poder realizar estos productos. Mayormente en la harina y la manteca y así lo confirmó Roberto Morales, representante del gremio de panificadores Hermes Morales en memoria. Que las ventas bajen un poco con respecto al incremento del precio. Lili Mairena detalla esta afirmación. Quien también llama a los consumidores a apoyar más el emprendimiento local ya que están entrando productores del comercio nacional que acaparan el mercado de Bluefields. La gente se tiene que acostumbrar o se va acostumbrando poco a poco y después ya todo se normaliza. Tratamos siempre de mantener la calidad y que consuman lo del emprendedor costeño porque lloran por un precio que nosotros ponemos y la gente que trae queques y panes picos de otro lado del pacífico no les importa dar más y lloran por lo que uno vende aquí. Otro de los productos para realizar el pan que ha incrementado su precio es el aceite y así lo confirmó Morales. Quien destacó que el aumento es entre 1 a 10 Córdobas. El pan de Córdoba pues ya no se vende en un Córdoba en las ventas sino que se venderá 2. Hay panes de 3 Córdobas, de 5 según su tamaño de 10, de 20 y también se le incrementará su porcentaje, un Córdoba por unidad o por bolsa. En Bluefields habían panes de 20 Córdobas y valen 22. En bolsas de panes de 25 pues valen 26, 27 y así. Normalmente los ajustes son un Córdoba, dos Córdobas, tres hasta cinco, máximo 10. Shanna Hawkson, propietaria de una panadería de Bluefields enfocada más en productos a base de coco, dijo que actualmente está siendo afectada debido al alto precio de la harina, ya que ellos se utilizan alrededor de cuatro quintales diariamente. Estamos en la lucha de seguir abiertos. La verdad es que ahorita en Bluefields no hay harina. Si sigue así pues vamos a tener que cerrar hasta que comience a entrar así porque hay como dos semanas o más que no está entrando la harina. ¿Cuál ha sido el alza que ustedes han percibido? Era 120, 150 por saco, pero en las otras cosas como unos 200 por cada quintal. Hawkson destaca que a pesar de los altos precios de la materia prima, tratan de mantener el precio en alguno de sus productos. Estamos tratando de mantener el precio en las cosas que hacemos menos y las cosas que producimos más como el pan redondo, tenemos obligadamente de poner en cada bollito de pan 50 centavos más o un peso más. Este es un duro golpe al bolsillo de las familias nicaragüenses, ya que el pan es uno de los productos que cada mañana acompaña el desayuno de los niños que se dirigen hacia las escuelas y a los padres de familia ahora tienen que buscar un suplemento diario. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.